Y yo, amigos, no sé ni qué episodio es porque ya no lo he jugado Pero... ahí lo escribo, ¿no? Bueno, estamos en la... no sé en qué me dicen Ya le digo, ya no me acuerdo de nada, estaba más metido en el Halley Life Y... ya, porque es lo que más me ha jugado Y el de fuera Por eso me dice que me acabo de despertar y pues dije, o sea, grabar uno o dos videos Hay que... yo estoy pensando que mejor Se le conoce como Defalco Nuestro agente de incógnito lo grabó en Socotra en Yemen Farid Gracias Defalco es el número dos de Menéndez Comprende el concepto de empatía, pero... Yo... yo estaba pensando acabar lo más rápido primero este juego y a después... Halley Life, luego... Seguir con puras campañas desde el Halley En contacto con un dron de reconocimiento en Patistán Y... pues Minecraft, yo creo que ya vamos a hacerlo por Marte Porque ya no... Vamos a tener... Los comentarios Esos somos nosotros Esos somos nosotros Esos somos nosotros ¿Cómo dijo? ¿Que sufrí de qué? Ahora lo entiendo Demonios Fui secuestrado la noche que mi padre murió No lo había recordado ¿Fue Menéndez? ¿Mató él a mi padre? Es cuando mi padre murió Woods se encargó de mí Pero siempre dijo... Que lo mató un loco Un vagabundo ¿Qué le está pasando? Nadie estaba mintiendo Sufrirá conmigo Por los pecados de quienes lo precedieron ¿Por qué Woods no me lo dijo? ¿Por qué Woods no me lo dijo? Hudson Crearon esto Por Josefina Esa noche su padre morirá WTF Hay una cara de... ¿Qué pedro? ¡Nos tienen inmovilizados! ¡Ah mira! ¡Tenemos que poner esta cosa en marcha! ¡Eso intento! ¡Debe tener el MCG atascado! ¡Se acerca! ¡Listo! ¡Desatascado! Unidades flow activas Sistemas de líneas ¡Granada! ¡Vuelvanme! ¡Ah yo soy Mason! Nomás estábamos reparando esto ¡Sí! ¡Sí! ¡Espieze a marcar los blancos! ¡Veamos que puede hacer esta cosa! ¡Ah sí ese ahí! ¡Los club primero! ¡Quédense detrás de las ametralladoras! ¿Está ok? ¿Hay dos? A ver, a ver ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Ay, espérate! ¡Qué! ¡Ay, no entendí que hay que hacerse! ¡Correr! ¡Esconderse! ¿Qué? ¡Ay, desde acá atrás! ¡What the fuck! ¿Qué onda con esta parte? ¡Bien hielo! Tenía que marcarlo con el carro ¿Qué onda? ¿Por qué está todo hundido? Salazar abre esta basura Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Pásenle, blanco, para los club! Pero, ¿dónde está el pinche? Cuoco, yo no sé ni qué me estás diciendo ¿Están disparando, idiota? ¿En dónde? ¡La puerta de la puerta! ¡Ah! No me gusta cómo se mueve por el agua. ¡Vamos por aquí! ¡Tenemos que salir de la calle! ¡Empuje fuerte! ¡Uaaaa! 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 ¡Mierda! ¡Estuvo cerca, eh! ¡Creo que es hijo completo! ¿Y usted? ¡Vamos! ¡Es pirro! ¡Antem está ahí delante! ¡Vamos! ¿Por qué me dejaron con las armas sin balas? ¡Me jodieron a mí! ¡Qué puto desastre! ¡Obviamente no estaban preparados para la inundación! ¡Parece que fueron abandonados a su suerte! ¡Es algo... ¡Qué hijo de pinche! ¡Terrible! ¡Ahí, pero así, y así! ¡Vamos! 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 Si consigue malgados, nos hará picadillo Uy Supongo que cuatro meses de la muerte Ejecutar a los aqueadores Están dando la cuenta Lo estoy vigilando Vamos Cuidado, antenas entre las sombras Cuidado, antenas entre las sombras Corra, antes de que lo vea Vida Cuidado, lo ha visto Vamos a correr Aaaaaaah Ay la carta Como que había sido Esperen, ISI ubicados en la entrada de la cloaca Elimine al de la derecha El otro es mío Gracias por nada Despejado, adelante Las cloacas pasan por debajo de anten Cuidado Hablando de trabajos sucios Uy que asco Caca Que si no estas operaciones encuentran Pegasas de caca Vigile la zona Mantengame a tanto Miguel pasa así En las escaderas Wow Si me mantengo Oye Eso Uy 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 Avisa de abrir Que Amirante Estamos en posición Bien hecho Comandante Voy a enviarle los planos del interior de Anthem El punto mas ventajoso estará aquí Sobre el patio principal Los glow flanquearán la ruta de infiltración Es lo único que tienen Si los pierden Tendrán que arreglárselas Por su cuenta No le quite los ojos encima a ese drone patrullero, muchacho Si lo descubre Podra correr Pero solo Conseguira morir de cansancio Almirante 5 Será directo hacia el Buena suerte Comandante Dijo asi que no me digas Una pelona Desde los tejados Podremos localizar a Menendez Con mas facilidad Batman Aseguren las cuerdas Que divertido Que divertido Hay actividad Eso significa que vamos por buen camino Vamos Elimine al de la derecha El otro es mio Chibi Creo que lo tengo que sonar para caer Y lo dejo ahi Bien lección ¿Listo con el escaner? Hay bastantes sospechosos Sabemos que esta por aqui ¿Que esta Menendez? ¿Que esta Menendez? ¿Que esta? ¿Que? ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? ¿Que esta? No les importa el sufrimiento de su gente Como los americanos O los chinos ¿Que esta? ¿Que esta? Lo que esta? Créame amigo Su ayuda asegurara Que la complacencia de los imperialistas llegue a su fin Se están alejando La señal no es clara Vamos, encontraremos una posición mejor ¡Alejese del foco! ¡Alejese! Aquí viene, será mejor agacharse Están hablando del tron derribado Ya me estaba viendo y A pesar que estoy grabando ¡Ah! Ay, sabía que podría pasar esto Alejandro, la señal no es clara Vamos, encontraremos una posición mejor ¡Alejese del foco! No se me viene Aquí viene, será mejor agacharse ¡Alejese del foco! No No Están hablando del tron derribado ¿Qué es lo que se llama el Trabajo? ¿Qué es lo que se llama el Trabajo? Claro, lo que pasa es que no hay sus cosas que pasan. Yana, se están dejando de nuevo. Vamos. Sigamos. Sigamos. What? Sigamos. 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 Aquí viene Menéndez. Parece que se reunirá con alguien. ¿Alguien nos dijo o no? No. 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 Me estoy hartando de los drones. En marcha. Aquí dentro. Déjalo pasar. ¿Qué onda con esos bichos aviones? Vamos, no podemos perder a Menéndez Están en todos lados y ya Maldita sea, ¿a dónde se fue? Salazar, ardimos a Menéndez cerca de su posición, ¿puede verlo? No tengo esta entrada en la estación, lado sur ¿Aseguró la evacuación? No, la suave es peligrosa Siga en eso Están en nuestro camino Uy La estación es por aquí, ¡vamos! Uy Hay barreras que nos separan del éxito Ah que asco Quítate no me estorbe No me dejas pasar Ah que onda Nada fuera ya que onda Deberían estar sobre nosotros Ok, lo vemos de nuevo Por supuesto No solo estoy al tanto de la infiltración Sino que yo la diseñé Creo que estás sospechando ¡Maldición! Nos descubrieron ¡Ganada! La caca de perro ¡Vaya! ¡A ver si ha dicho! ¡Al agua, Pato! ¡A ver si ha dicho! ¡A ver si ha dicho! ¡Bárense a ustedes! ¡Los clave están situados! ¡Másimos está en el tejado! ¡Rotos está en la calle! ¡Y los vehículos de evacuación! ¡A ver si ha dicho! ¡Vamos a encontrar a Brutus! ¡Y los caras de chamba! ¡No utilicen las llamas! ¡Vaya a esos hijos de puta! ¡No se han quedado ametralladores y a children! ¡Sí! ¡No haces alguna estrada! ¡Cin chin 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 chin! ¡Cin chin 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 chin! El control de Maximus Combinado, alguien respese en los decados Maximus muestra un drone sobre nosotros También los controles el primero Despeque las calles ¿Qué hago, piños? ¿Se lo hace a ver dónde está? ¿Qué? Toma Es que faltó ese Yo voy Ay, típico, que yo voy a manejar ¿De dónde putas vas tú? ¿Está listo para aprovechar ese drone callado, sección? Almirante, tenemos unos softy enemigos Solicito apoyo aéreo y extracción inmediatos Negativo, comandante Todo el puto SBC se dirige hacia su posición actual Bien Hay muchas rutas de escape a través del pueblo Use los drones para despejar el paso a los softy Y si el SBC se los alcanza En ese caso, recen para que estén de muy buen humor Despejenos el camino, Sextal ¡Ay, mierda! ¡Vos están tiros por todo el paso! ¡Destruyan esa barricada! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, yeah! ¡Debemos llegar a la evacuación! ¡Sí, vea, me cubre! ¡Hola! ¡Oh, no, 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 no! ¡Uuuu! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ezquierda, para la autovía! ¡Várgalo! ¡No, no, 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 no! ¡Nos tenemos encima! ¡Nos tienes! ¡Cambien de ronda! ¡Oh, que la caca! ¡No me la destruíir! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve a atacar! Ya estoy super caliente Voy a explotar Atención, esto no va bien, encuentre un camino No más, no más te vengo siguiendo Ya por fin Ahí es la evacuación Por fin ¡Ah, mierda! ¿Y ahora? ¡Bro, bro! ¡Déjame eso! Los americanos no deberían buscar en Pakistán Tranquilos, Tian Zhao Luchó junto a mi padre en Afganistán No queremos problemas con China, General Zhao Nuestro único interés en Pakistán es Raúl Meléndez Entonces tenemos algo en común Te lo sepa una cosa, americano Si vino aquí por Raúl Meléndez No necesito matarlo Perdón, ¿eh? Ángel Kaido Una de operaciones especiales y la principal Pero aquí dejamos esta parte ¡Nos vemos!